Una de las principales preocupaciones de las entidades de la ciudad es la salud mental de la comunidad barranqueña, quien vive con una constante incertidumbre propia de este tiempo de crisis, lo cual puede ocasionar estrés, ansiedad y depresión en las personas. Es por eso que la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja decidió brindar apoyo psicológico a los barranqueños a través del Centro Regional de Atención a Víctimas, un servicio que iniciará este lunes 11 de mayo. Este programa va a ir dirigido a todo tipo de población barranqueña, no solo a la víctima, viendo la necesidad de nuestra ciudad por todo el tema que se presenta, la ansiedad, el estrés que ha generado toda esta pandemia, entonces lo hemos dirigido a toda la población. Las personas que requieran este servicio serán atendidas bajo un esquema denominado train de salud mental, que define la prioridad y forma de atención de acuerdo a la evaluación previa que realicen los profesionales de la salud encargados de las consultas. Estamos en una situación especial, esto también requiere una atención especial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Va a estar dividido en tres fases. Una puede ser atención telefónica, otra otra vez vía WhatsApp o Skype y por último será la atención presencial. El día lunes habilitaremos ya nuestra línea telefónica a la cual las personas van a poder llamar, podrán agendar su cita. Los profesionales en psicología recepcionarán estas llamadas, organizarán sus citas y sus agendas para que puedan gozar de este servicio. Los interesados pueden llamar a la línea telefónica 313-811-2225 para asignación de citas con uno de los psicólogos disponibles.